Una noche más Tercita de este corazón Que hace que el amor se exista Y así llegará la felicidad Que ansío Una noche más Una nada más Te pido Y besarte más Y sentirme más Tercita de este corazón Que hace que el amor se exista El faraón Y así llegará la felicidad Que ansío Una noche más Una nada más Te pido Y besarte más Y sentirme más Tercita De este corazón Que hace que el amor Se exista Música Y así llegará la felicidad La felicidad Y así llegará la felicidad Una noche más Una nada más Te pido Y besarte más Y sentirme más Tercita De este corazón, que hace que el amor, se esvisto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!